Polémica, impacto y conmoción causó la elección a reina en la localidad de Colina. Danza Varela fue quien ganó en los votos, pero sobre el escenario se notó que no era la favorita. Alison Gold finalmente fue quien recibió toda la furia de la rubia cuando ésta le puso la corona sobre su cabeza. Pero la pregunta es, ¿cómo ganó Varela y sacó la primera mayoría de votos? ¿Si el público notoriamente estaba en su contra? ¡Fans a Varela! ¡Fans a Varela es la regla de la comida por el 11! ¡Fans a Varela! ¡Fans a Varela es la regla de la comida por el 11! ¡Fans a Varela es la regla de la comida por el 11! Llama mucho la atención que a través de internet, Danza haya alcanzado la primera mayoría si el público simplemente no la prefería. Y esto se hizo notorio al recibir todo el odio del respetable. Es entonces que en el ciberespacio comenzó a correr un rumor, que podría explicar cómo Varela pasa al primer lugar sin necesariamente gozar de la simpatía del público. Es que votamos y votamos y nos sube. Es raro. En fin, llevo como 20 mails hechos. Yo también me he hecho varios mails para votar y todavía me estoy haciendo más. Tiene que ganar. Estamos todas apoyándola. Esperando que sean las 12 para seguir votando por Danza para que salga Reina de Colina. Tengo más de 40 correas. Todo sea por la Coco. La cosa es bien fácil. Y la hipótesis de que supuestamente algunas fans de Danza se habrían creado distintas cuentas de correo electrónico para votar por ella toman fuerza. Según han narrado fuentes intrusas, es Allison quien llevaba la ventaja, aunque repentinamente se registra un vuelco total, dejando a Danza con 14.095 votos. Entonces, ¿habrá existido una supuesta mano negra en esto? Obviamente la gente de Colina no quedó contenta con el resultado. Ustedes lo pudieron ver. En que parecía que yo llevaba, por ejemplo, 10.800 votos. ¿Ya? Y yo a los 10 minutos me meto y veo que tengo 10.200 votos. ¿Cómo? Bajó. Entonces, entonces ahí yo digo está la mano negra. Está la mano negra. Es por eso que cada vez se hace más presente que algunas fans de Varela se habrían inscrito más de una vez para votar. El asunto es bien claro. Quien votaba debía ingresar a ciertas páginas de internet dispuestas para aquello. Se inscribían dando su correo electrónico. Es acá donde salta la duda. En que realmente una persona, si así lo quisiese, podría crear las cuentas que se le dé la gana con tal de poder dar más de un voto a su candidata favorita. Conversamos con la nueva reina de Colina. La misma que se atrevió a desafiar al público. Resultado concurso reina de Colina. Ella es Danza. Y esto fue lo que nos dijo. La hermana de Allison también me mandó muchos mensajes y claramente yo me gané la corona. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Si me echaste tanto por la corona, toma, ahí tenés la corona. Creo que podían votar una sola vez con un correo. Entonces mis fans, obviamente, son bastante inteligentes. Dijeron muchos correos para votar por mí para que yo ganara. Y así fue. Así de simple. Sí, así es. No hay nada de tráfugo, no hay nada de tráfugo. Nada de tráfugo. Los fans de Allison, si hubiesen hecho mil correos también, pueden haberlo hecho. Intrusos. Todo eso de internet y eso tiene poca credibilidad. Las energías se sienten. Y si uno ladra todo el tiempo y tira mala energía, eso la gente lo capta a través. Qué suerte, qué suerte que tienen las tontas, las atrevidas como ella, de encontrarse gente tan dócil. Porque viste cómo le puso la corona, a mí me hacen eso. Le pongo toda la cabeza y le reviento la corona en la cara. Allison, una cachetada no iba a estar de más. Por Dios que te íbamos a aplaudir. Ella se merecía una buena bofetada así que le doliera el oído. ¿Qué más podría esconder esta polémica lección de reina en Colina? ¿Será verdad que existió una manipulación? Es en estos casos cuando solo el tiempo nos traerá una respuesta. Tarde o temprano, pues de que el público de Colina no quería danza. Eso estaba más que claro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!